¿Qué tal gente de Código Facilito? Les hablo Uriel Hernández, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de HTML5. Ya vemos una etiqueta, el día de hoy vamos a empezar a ver las etiquetas relacionadas con la semántica de HTML5. Pero delante de ti tengo, o en el video está apareciendo una página hecha con precisamente la semántica que HTML5 ofrece. Como podrás ver no es nada, lo que estás viendo no es nada que no hayas visto antes y nada que no puedas hacer con más de 20 minutos de trabajo. Aquí la diferencia es cómo está configurada nuestra página. Las etiquetas que estamos usando para poder crear esto, ninguna de ellas es un div. Todas son etiquetas nuevas de HTML5 que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Para que lo entiendas mejor déjame mostrarte otro ejemplo de cómo se ve esto con HTML5. Lo que estás viendo aquí es el posicionamiento de cada una de las etiquetas nuevas que vamos a ver a partir de ahora. Todas ellas no tienen una función diferente a la que decía div, pero son más claras a la hora de leer el código. Precisamente porque todas las páginas tenían un div que representaba el encabezado de la página, ahora vamos a tener header. Y precisamente como todas las páginas tenían un div que representaba el pie de la página, ahora tenemos un purer. Estas etiquetas las vamos a estar utilizando para desarrollar nuestras páginas. Y bueno, por acá este cuadro grandote está definida por un section, que es la otra etiqueta que vamos a ver relacionada con la forma en que organizamos nuestro código en HTML. El día de hoy vamos a empezar con la etiqueta header, que es la que estás viendo en el encabezado de tu página. Voy a abrir mi Notepad++ y si voy aquí a la página con la que te he mostrado te podrás dar cuenta del uso de las nuevas etiquetas HTML5. Voy a ir aquí a archivo nuevo y vamos a empezar a definir nuestro documento con HTML5. Voy a escribir el cuerpo principal del HTML. Bien, como puedes ver ya coloqué el cuerpo principal, todas estas son etiquetas que ya sabes manejar, parte del estándar de HTML4 para atrás. Y lo que vamos a ver a partir de ahora son las nuevas. La primera, como te mencionaba, es header y la vamos a definir siempre dentro del body. No confúndase con hit, que es cuya funcionalidad es una muy distinta a la de header. Te voy a explicar de manera más detallada y más práctica cómo funciona header. Por lo general, la mayoría de nosotros definimos un div con id header o encabezado. Al cual nosotros le dábamos el estilo que nuestro encabezado iba a tener, la imagen de fondo, los botones, etc. El título de la página. Y esto funciona perfectamente en HTML5. Sin embargo, la sintaxis es demasiado larga cuando yo bien podría hacer lo siguiente. Muy bien, ahí quedó. Estas dos, dependiendo de las características con CSS que le pudieras colocar, van a funcionar de la misma forma. De hecho, por el título tú te podrás cuenta que están funcionando de la misma manera. Vaya entonces que la funcionalidad del hitter es la de definir dentro de estas etiquetas nuestro encabezado y sustituir este div que por lo general usamos para nuestras páginas web. El manejo del hitter en lo que refiere a estilos es el mismo que el del encabezado. Podríamos definir una hoja de estilos justo ahora y cambiarle el color de fondo a nuestro hitter. Te voy a mostrar cómo se haría eso. Vamos a definir nuestra hoja de estilos. Permíteme, si no estás familiarizado con este proceso estoy definiendo el espacio en el que vamos a definir nuestro estilo. Aquí voy a hacer referencia a mi hitter y dentro de las llaves voy a colocar todo el estilo que vaya a tener nuestro encabezado. Como ves, a diferencia de cuando estamos manejando un div ya no colocamos un gato en la parte de atrás de nuestro hitter. Simplemente colocamos la palabra y definimos el estilo dentro de las llaves. En esta ocasión vamos a cambiarle el color de fondo haciendo referencia a su propiedad background color. La voy a colocar en negro para que se note la diferencia. Voy a guardarlo y voy a ejecutarlo. Antes voy a borrar este div que no nos está sirviendo nada más que como referencia para saber qué es lo que está sustituyendo hitter aquí en HTML5. Lo voy a lanzar en Chrome. Bueno, no está apareciendo nada porque no hemos definido texto aquí. Y voy a colocar aquí está el encabezado de tu página HTML5. Voy a cambiar el color de la letra para que se distinga. Lo voy a colocar en blanco. Ok, aquí cometí un error. Este no es el negro. Y este es el blanco. Voy a guardarlo y voy a ejecutarlo otra vez en Chrome. Y como puedes ver, está cumpliendo la funcionalidad que nosotros queremos. Y la hoja estilo lo está editando de manera normal como a cualquier otro div. De ahora en adelante, si quieres o si debes, porque debes, incrustarte a la sintaxis de HTML5. En lugar de definir un div cuyo ID o identificador sea el encabezado. O cuya funcionalidad sea la de ser el encabezado de tu página. Llevar el título, tu logo y los logos de tus patrocinadores. De ahora en adelante usarás la etiqueta header. Que bien, si colocaras header en cualquier otra parte del documento, tendría el mismo estilo que estás definiendo para este que estamos haciendo. Entonces, todas las etiquetas que vamos a ver ahora relacionadas con la simántica, tienen una funcionalidad parecida a la que estás viendo con header. Sustituirá a un div muy común para hacer el código más claro. Espero que te haya gustado el video. Soy Uriel Hernández, te espero el siguiente. Muchas gracias.